No quiero tenerte, estoy loco, crazy por ti Es que yo quiero, quiero, pero es el peligro No hay que hablar de ti Andan diciendo, andan diciendo Todo es mentira, todo es un cuento Andan diciendo, andan diciendo Todo es mentira, todo es un cuento Andan diciendo, andan diciendo Todo es mentira, todo es un cuento Siempre te han cuidado también Pero eso por mi yo no es Andan diciendo, andan diciendo Todo es mentira, todo es un cuento Andan diciendo que no hay que creer en nada a ti Andan diciendo que debo tener cuidado Que no nos lastima Y tú eres un engaño Y si te rompas corazones Quiero por mí A quien le canto canciones Y si te digo, quiero, quiero tenerte Estoy loco, crazy por ti Es que yo quiera, quiera perderte Pero duele, duele Duele, duele Duele, duele No quiero hablar de ti No i mi No mi No 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 Gracias por ver el video.